Antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a descargar la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial, OneFootball, donde podrás encontrar toda la información de tu equipo y jugadores favoritos en tiempo real, goles, asistencias, noticias y mucho más. Asimismo, podrás disfrutar de toda la actualidad de los futbolistas peruanos que militan en el extranjero de forma gratuita. Simplemente, debes descargar el app con el link que te dejaré en la descripción. Ya lo sabes, OneFootball. ¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Bienvenidos a este video barranquillazo, sí, barranquillazo, lo tan soñado, lo tan anhelado, la fe era lo más lindo de la vida previo al duelo frente a Colombia. Hemos ganado 1 por 0 con gol de Edison Flores en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Análisis en caliente, señoras y señores, en este video que llega a todos ustedes gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial. La verdad es que es de no creer, de no creer porque esperábamos y lo analizábamos durante la previa, durante muchos días, semanas incluso, de que era factible y de que era rescatable sacar un punto en Colombia. Colombia había mucha expectativa, nosotros llegábamos con algunas bajas, con falta de continuidad en algunos casos, mientras que Colombia llegaba con el 100% de su aforo, con muchos nombres importantes. Si bien es cierto, con el arco cerrado, hoy fue igual. Llegaron hasta entre 28 o 30 ocasiones, remataron solamente dos veces a puertas, Perú lo hizo una sola vez y le bastó, le bastó para que con gol de Edison Flores, uno de los más criticados, de los más criticados en la convocatoria de Ricardo Gareca, finalmente termine decretando el 1 por 0 a favor nuestro. Pero vamos con todo ello porque vamos a hacer el resumen, análisis, tabla y todo lo que se viene con respecto justamente a este compromiso. Vamos a ver rápidamente en imágenes lo que terminó siendo justamente este duelo. Se abrazaba la gente peruana, la gente colombiana también estaba muy cerca y el árbitro Valenzuela de Nacional de Colombiana, que particularmente a mí no me gustó mucho su participación, iba a terminar señalando una serie de faltas que la verdad es que yo creí. Esta es la primera del partido, aparece Radamel Falcao-Barcía con un recorte, con un recorte rápidamente nada más, para terminar sacando un latigazo. En el amanecer del compromiso no había pasado ni un minuto y nos agarraban mal parados. Ha sido un partido discreto de Perú en general, desde lo que era no solamente la marca sino también la posesión de balón. Aparece también James Rodríguez, muchos remates larga distancia, centros al área, por ejemplo esta de aquí, Galese, nos termina salvando, casi casi gol olímpico, sufrimos muchos cambios, lesiones, otra vez aparecía Perú con su humanidad. En esta de acá se reclamó mucho falta, no hubo nada, simplemente terminó impactando la plata en un colombiano y posteriormente salva a Renato Tapia de la incursión que tendría Mateo Zuribe. 16 minutos, iba a venir esta primera acción en la cual Jerry Mines se terminaría yendo amonestado por una entrada fuerte contra Gianluca de la Padula. El árbitro estaba cerca, pero también dejó pegar. James Rodríguez una vez más, es uno de los que más insistió. Iba a aparecer también Mateo Zuribe, entre otros. Colombia, si bien es cierto, no parecía que el calor fuera lo que más pegara, sí desde la posición Colombia nos hizo mucho, mucho daño, nos hizo padecer verdaderamente el cuadro cafetero. Y Perú siempre replegado. Por los costados, yo creo, yo creería que lo de Mojica no fue tan valedero, algunos que otros centros, pero la verdad poca precisión. En esta acción hay posición adelantada y falta en contra de Pedro Garese. 23 minutos, insistía Colombia, aquí está. Luis Díaz casi no apareció en el partido, tengo que decirlo. Se habló mucho de que iba a superar a Aldo Corzo. Pero sinceramente no lo vi casi en el partido, no lo vi mucho en el partido. Esa era la primera parte del duelo entonces que ustedes estaban visualizando en Colombia. Vamos a seguir con el resumen, solamente un segundo para pausar aquí la publicidad. Un segundito nada más y continuamos porque, como les decía, seguíamos llegando con peligro Colombia. Una vez más el cuadro cafetero en esta acción, metiendo una serie de centros al área, Ricardo Gareca terminaba. Nos llenaron de centros, aquí le pega mal y mordido Radmel Falcao García. Nuevamente centro, aquí hubo una buena intervención de Mojica, una de las pocas que la verdad no generó demasiado daño y la que terminó centrando mordido nada más. Se reclamaba una falta, aquí nos agarró mal parada. Esta jugada es de tres tiros de esquina a favor de Perú. Sobre el cierre en la primera mitad termina cometiendo falta André Carrillo en contra de Luis Díaz que no lo logra soltar a tiempo y termina cobrándose un tiro libre a favor de Colombia. Se notaba desesperación en el cuadro cafetero con el pasar de los minutos, frustración, los gestos nos decían mucho. Ojo que Perú iba a terminar el partido con dos zagueros o dos jugadores de la saga lesionados. Estamos hablando de Carlos Zambrano y también de Marcos López que se tuvieron yendo modificados. El cierre de la primera mitad decretaba un 0-0 parcial a favor nuestro, digámoslo así, porque era lo que necesitábamos. Ya en la segunda mitad iba a salir Sergio Peña de no muy buen partido. Aparentemente podría estar lesionado también, ojalá que no sea así. Ahí iba a ingresar Edison Flores. Mucha gente reclamaba por qué Flores y no Costa en la inclusión final. Bueno, Gareca lo había llamado, siempre sabemos todos que ha confiado en él y le iba a responder con creces. Arrancaba el segundo tiempo y Colombia iba a sacar este remate por parte de Jerry Mina. La verdad es que nos empezaban a generar zozobra por todos lados los colombianos. Por derecha, por izquierda, por el medio, pero con poca claridad, hay que decirlo. Con poquísima, poquísima claridad. Una vez más este centro rasante la casi, casi la mete en propia puerta André Carrillo. Insistía nuevamente Colombia, aquí se ve cortísima, cortísima, como casi la tocan. Una vez más insistía Colombia. James Rodríguez se lleva aquí un galletazo, se podría decir. Y de Cueva se iba a terminar siendo amonestado, con lo cual se perdería el partido. Aquí un remate de Mojiga que pasa cercano. Ojo, Cueva no podría estar frente a Ecuador, hay que decirlo. Estaba el alumno de los amonestados, tampoco podría estar Renato Tapia ni Aldo Corzo. Una vez más insistía Perú, 61 minutos. Colombia era el sumo dominador del partido, sumo dominador del partido. Y otra vez centro al área. Aquí se cobra penal, el árbitro sanciona penal. Si ven el gesto, el árbitro sanciona penal a favor de Colombia. Sin embargo, para nuestros intereses, felizmente, estaba en posición adelantada. Miren, ahí está. Clarísima la posición adelantada cuando sale el pase de Jerry Mina. Y lo toma Luis Abrán. Sí, lo toma, lo toma. Es penal, pero gracias a Dios, repito, estaba en posición adelantada. Si van a venir una serie de modificaciones en Colombia. Esta entrada fuerte en contra de Aldo Corzo también. Iba a suponer una tarjeta amarilla para el jugador colombiano, entiendo. O falta a favor de nosotros. Sufrió mucho también Luis Abrán con la incursión por ahí, si quieren, de Juan Guillermo Cuadrado. Ya saben que son velocísimos. Iba a ingresar Borja también para terminar apoyando. Ingresó Miguel Araujo, lo hizo bastante bien. No podríamos, no podíamos sacarla. Aquí es casi, casi autogol de Luis Abrán. Salva a Galese, gigante Galese. La verdad, gigante, gigante, gigante. Miren ustedes cómo Abrán intenta sacarla y casi, casi la termina metiendo en propia puerta. Y después iba a venir este centro. Este es increíble. Esta de aquí, yo no sé si estoy mal, pero no la recuerdo en la televisión nacional. La verdad, creo que la repetición no nos dio la acción de peligro de Colombia. Pero miren ustedes, porque la verdad no la hemos tenido. Yo no la recuerdo, pero la he visto después. Y la verdad es que dije, ¿en qué momento fue eso? Borja debajo del arco, salva de la línea a Galese. Y después iba a venir esta acción de peligro. La recupera Perú en salida con André Carrillo. Se la termina dando Christian Cueva. En cara a Cueva y rápidamente cruza la mitad de la cancha a Dyson Flores. Pica el espacio, controla y le remata fuerte el primer palo a David Ospina. Se la come toditita el arquero colombiano. Y hasta allí se le veían la lucha de Colombia. Faltaban cinco minutos, dieron siete más de adición, la verdad. Siete más. Perú pudo incluso marcar dos goles más a través de André Carrillo. Que tuvo cuatro opciones de pase y no se la dio a ninguno. Y luego otra también, donde Christian Cueva eran dos contra dos. Se queda dormido, todos van a celebrar. Nos volvemos locos. Cueva iba a gritar con Gareca. Reinaldo Rueda no podía creerlo. La de un chava Perón enloquecía en Barranquilla. Y ahí estaba entonces el tanto Perón una vez más. La verdad, una alegría brutal la que se terminó viviendo entonces en Barranquilla. Barranquillazo, ¿ah? Barranquillazo, señores. Y señores, Barranquillazo, el que se terminó viviendo entonces en tierras colochas. En tierras colochas, claro que sí. Son tres puntos que además, yo diría, la verdad, nos meten en zona de clasificación ya directa a la Copa del Mundo. Ayer había ganado la selección de Uruguay. Era vital, 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 vital terminar consiguiendo el resultado. Y bueno, íbamos a ver nosotros que las alineaciones, como vamos a poner aquí en pantalla para que también puedan ver ustedes. Solamente denme un segundo para que lo puedan ver. Allí está. Eran las siguientes. Colombia salía con un sistema 4-4-2. Sospina, Cuadrado, Mina, Sánchez y Mojica. James Rodríguez, Barrios, Uribe y Díaz. Borré y Falcao. Se terminaron yendo modificados varios de ellos que la verdad no terminaron funcionando. De lo mejor James Rodríguez, pero igual le faltó claridad para el remate final. Mientras que en el lado de Perú salimos con un sistema 4-1-4-1. Galese, brutal también de la línea, salvando más de una. Miren el puntaje, 7.8. Corzo, Zambrano, Calens, Tapia, Carrillo, Peña, Yotun, Cueva y La Padula. ¿Cómo los vimos? Bueno, Galese tuvo mucho trabajo, mucho trabajo. La verdad nos salvó hasta en más de una oportunidad. Sacó una de la línea, brutal. Por lo menos dos, un cabezazo y otra que es la de Borja. Justamente que ustedes han visto. Jugó los 90 minutos. Era el gol colombiano, nos salvó. Y en más de una oportunidad supo hacer el tiempo suficiente como para que pudiéramos nosotros ir ganando esos espacios. Después, yo creo que sí, definitivamente dentro del podio y la figura de Perú por los 90 minutos en general. Después estuvo Marcos López que hizo un partido correcto desde los defensivos. Sufrió, sí, con James y con Juan Guillermo Cuadrado por esa zona izquierda. Pero se notaba que tenía una lesión. De hecho, sale sin que se termine generando ninguna falta. Simplemente se tira ya sobre los 60 minutos y termina siendo reemplazado por Luis Abelán. Alexander Callens, en lo suyo, le costó también detener a Borreya y al bueno de Radamelu Falcao García. Hubo muchas incursiones, tuvo mucho trabajo por derecha, tanto por derecha como por izquierda. Pero se las arregló para terminar saliendo. Le costó, sí, la asociación a Perú en general. Carlos Zambrano se habló mucho de que podría estar salido de cadena. Yo creo que jugó un partido correcto. De hecho, es el de los, él concretamente, es de los que menos sufrió en el uno contra uno. Aldo Corso, partido bastante correcto también. Por esa zona tenía que lidiar con Luis Díaz y con también Mojica. Incluso en varios momentos del partido, James Rodríguez se recostó sobre su lado. Y aún así no lograron pasar. Si bien es cierto, levantaron algunos centros por esa zona. Aldo Corso no se dio tiempo para atacar. Pero sí, prácticamente yo diría que no apareció Luis Díaz. Debido a la marca férrea que le aplicó el defensa de universitario. Renato Tapia, para mí, también de las figuras en mi podio, estuvo correctísimo. Siempre cortando, apagando incendios, ayudando a Peña, ayudando a Yutún, ayudando a la sala central, al propio Aldo Corso. Cerró su zona, tapó, bloqueó, fue una muralla, una pared sobre el borde de la media luna. Bloqueando todos los remates, tirándose abajo. La verdad que 10 puntos para él. Lastimosamente lo vamos a perder contra Ecuador. Cristian Cuevas también, en el primer partido, en el primer tiempo muy peleado, en el segundo también. Pero claro, para justamente generar la única opción de Perú. Teníamos que tener una y mandarla a guardar. Y ahí estuvo Cristian Cuevas. Hay una que se queda dormido, que pudo haber sido el segundo tanto peruano. Felizmente Cuevas termina reponiéndose el defensa colombiano. Y no puede definir. Pero bueno, ya está. Básicamente la asistencia, no mucho más. Yoshimar Yotun, yo sí diría que prácticamente desapareció el partido. No gravitó, le costó parar a la defensa y volante colombiana. Que se proyectaron por izquierda todo el tiempo del partido. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sergio Peña, también impreciso con el balón. Al igual que Yotun y todo Perú, diría yo. No tuvo claridad para manejar el esférico. Terminó yéndose modificado en la primera mitad nada más. No sé si por una lesión. No sé si venía mal. Porque también recordarán ustedes que a pesar de que jugó contra Jamaica. Se le guardó un poquito. André Carrillo, todo el primer tiempo también desapareció. En el segundo tuvo chispazos. Chispazos nada más. Perú fue chispazos. El triunfo de hoy día está supeditado al gol. No a una buena actuación de Perú, hay que decirlo. Chispazos nada más. Chispazos tuvo una acción clarísima en la raya. Que se termina llevando al defensa Inestrosa, me parece. Se mete al área y tiene cuatro opciones de pase. Finalmente no se la da a nadie. No sé si quiso hacer su gol, pero la verdad es que hubiera sido el 2 a 0 y era brutal. Gianluca Lapadula en lo suyo peleado. Peleando con los centrales. Le costó ganar porque tenía dos salueros centrales muy rápidos y muy altos. Como Jerry Mina y Davinson Sánchez. Se llevó por ahí alguna falta fuerte. Incluso terminó el partido jugando sin máscara. De tanto que le pegaron. Pero no tuvo ninguna opción clara como para meterse al área y defenderse. Estuvo en el arranque nomás una asociación con Cristian Cueva que se la dio. Y que Cueva se demoró en definir. Por lo tanto no pudo ser. Luis Abrán ingresó bien. Sufrió sí con Juan Guillermo Cuadrado. Pero en general creo que pudo cubrir la zona. Mientras que Miguel Araujo yo creo que cumplió también. Sacó todas las que tenía que sacar. Nos costó mucho pero yo creo que sí estuvo a la altura del compromiso. Edison Flores le costó asociarse igual que todo Perú. Pero bajó mucho para tratar de evitar las proyecciones constantes de Juan Guillermo Cuadrado. Eso también ayudó a tapar a James que estaba predeciendo mucho. Y empezaron los colombianos ya no a asociar tanto sino a empezar a mandar más centros. Y luego también obviamente se dio tiempo para desprenderse. Desde la defensa hasta el ataque de área a área prácticamente. Edison Flores es como termina marcando el gol. Y es el gol del triunfo. Lo que necesitábamos era ganar. Recuperar un futbolista como siempre dijo Paul Montalvo. Lo saludo. Y ahí está. Edison Flores el tercero que entra al podio de la selección nacional. Cristófer González ingresó. No gravitó mucho tampoco porque no tuvimos la pelota. Y tampoco ayudó mucho en la generación de marca. Pero bueno había que refrescar porque ya Colombia se nos venía encima. El otro es Santiago Ormeño que ingresó sí faltando un poquito también. También tuvo por ahí un par de pases. Casi casi más que nada en función defensiva. Siete minutos nomás estuvo dentro del campo de juego. Participó. Justo entra y llega el gol. Así que es casi casi como una cábala. Pero bueno esa ha sido la selección nacional. Repito en mi podio Tapia, Galece y Flores si quieren por el gol. Esta es la tabla de posiciones de las clasificatorias. No sé si se alcanza a ver sin problemas. Yo creo que sí. Ahí está Brasil primero con 36. Argentina con 32. Ecuador con 24. Perú con 20. Uruguay quinto con 19. El triunfo. Pero no nos hace imponernos sobre Colombia por un total de 20 puntos. Estábamos igualados con 17. Sexto Colombia. Séptimo Chile. Octavo Bolivia. Noveno Paraguay. Y décimo Venezuela. Que hoy día ganó 4-1 a Bolivia. Bolivia que va a recibir a Chile en la siguiente jornada. Nosotros vamos a enfrentar a Ecuador. Tenemos tres triunfos al hilo. Miren ustedes que no hay ni una sola selección en el último tiempo que haya generado tres triunfos al hilo. Ni Brasil, ni Argentina, ni Ecuador, ni nadie. La única selección que ha logrado sacar tres triunfos al hilo ha sido Perú. Increíble, ¿no? Bueno, hemos sumado nueve puntos en estas tres últimas jornadas. Lo cual nos coloca en la cuarta casilla en zona de clasificación directa de la Mundial. ¿Dónde está la clave para mí? Si Perú le logra ganar a Ecuador en Lima y posteriormente a Argentina le gana a Colombia, estaremos sacando una gran ventaja sobre nuestros más cercanos perseguidores. Incluso yo creería que Bolivia está en más condiciones de ganarle a Chile. Si empatan entre ellos, se terminan matando mucho más. Si Perú gana, estaría sacando seis puntos a Colombia. Seis puntos a Colombia. A la espera de lo que haga Uruguay contra una Venezuela que hoy día, ojo, ganó 4-1 a Bolivia. Y que empieza a repuntar de la mano de José Néstor Pekerman para esta y la próxima eliminatoria seguramente. Esa es la tabla de posiciones. Vamos a ver en todo caso de qué va esta historia. Para mí, la figura, repito, está entre Renato Tapia, Pedro Galese y también el bueno de Edison Flores. Que le cayó la boca a más de uno, ¿no? Y ahí está el tanto. Gareca confió en él, le respondió barranquillazo. Déjame saber qué opinas del partido. Para ti, ¿quién fue la figura? De repente no fue Flores, de repente fue otro. ¿Y qué cosa crees que va a pasar contra el Ecuador? Clasificamos directo a la Copa del Mundo. Vamos al repechaje. Todavía hay que esperar. ¿Qué es lo que opinas? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate. Esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.